y no queda nada. Efectivamente no hay infraestructura suficiente para retener esa agua que viene de las partes de las montañas. Hablamos de recordar que las fábricas del agua son los bosques y justamente este cambio climático ha sido por desbastar sobre todo los bosques. Entonces sí, efectivamente Durango lucha por tener mayor infraestructura, detener más el agua para beneficio obviamente de la agricultura. Pero bueno, más o menos el escenario se vislumbra en ese sentido de una estira y afloja por el presupuesto y los gobiernos de los estados también piden que habrás de recordar que hay un tipo de obras, que hay una mezcla de recursos, que esto quiere decir que el gobierno federal pone una parte, los municipios otra parte y el gobierno de esta otra parte. Ahora están peleando los gobernadores sobre todo encabezados por el de Durango, el gobernador Ismael Hernández, para pedir que esa parte que le exigen a los gobiernos y los municipios, que muchas veces no lo tienen y más en estas circunstancias, para que no se recrecen ese dinero federal, pues que se aplique ese dinero federal nada más hasta donde alcance. Entonces ese tipo de ajustes diría yo por la lucha para ver quién logra más recursos para su estado. La federación está en este momento... Entre Batinga. Comentar ahorita que viene de alguna forma al caso, Jorge, el hecho de que el presidente municipal de nuestra entidad, de Durango, cabecera municipal del estado, Durango municipio, Carlos Matú está peleando contra los delegados federales, está en una discusión contra los delegados federales porque se niegan a pagar los servicios, predial, el agua, alumbrado, seguridad. Y este, ¿cuál es tu punto de vista? Tú fuiste... Presidente, efectivamente, había ahí un recoveco jurídico en donde ellos siempre han peleado porque de acuerdo a este articulado de la prostitución, están exentos del cobro de estos servicios que presentan los ayuntamientos. Cosa que ya la jurisprudencia, la corte, ya declaró que no, que sí deben de pagar todo mundo, ¿no? Y creo que es justo porque el municipio paga la electricidad que produce el gobierno federal, que produce también la energía, etc. Por medio de energía se saca el agua y yo creo que sí va a lograr. Sin embargo, yo creo que... Porque este ha sido un pleito histórico, ¿no? Es de ahora. No, no, tiene mucho tiempo, pero ya hubo reclamos de muchos municipios y la corte ya dictaminó de alguna manera, ya creó jurisprudencia, dicen los abogados, y ya es obligatorio que paguen los servicios, todas las instalaciones federales. Uno de los puntos que también está peleando el Congreso es que se disminuyen 10%, cuando menos, los gastos que se dan en las delegaciones federales del país y en las embajadas. Es decir, hay gasto excesivo, independientemente de que por otro lado se pide la desaparición de tres secretarías, hay algunos diputados que consideran que no deben desaparecer, sobre todo la de turismo, y ahorita está también en esa discusión. Pero indiscutiblemente, en el caso de los municipios, que están muy débiles en sus economías, pues yo creo que es justo que pague el gobierno federal lo que consumen en servicios municipales sus dependencias. Sin duda alguna. Un asunto que ha tenido muy inquieto a nuestra sociedad, obviamente es la cuestión de toda esta subcultura que se ha presentado de un año, dos años a la fecha, sobre la cuestión de ejecuciones y la delincuencia, relacionado con el asunto del narcotráfico. Apenas sí, hace cinco días fue ejecutado un reportero, un periodista, que cubría la fuente policíaca justamente, del periódico El Tiempo, Vladimir Antuna. Una situación lamentable para todos los medios de comunicación. Y entiendo que incluso hay una investigación ahí bastante a fondo sobre cuál es esta situación. Y esto, bueno, se combina con una situación que vivió también el día apenas de ayer en la madrugada, Gaby Gallegos, también reportera conocida en el medio periodístico desde hace muchos años, un atentado que sufre al interior de su domicilio, donde le roban prácticamente todo su equipo de trabajo en la computadora. ¿Cuál es tu opinión respecto a lo que se está viviendo actualmente en Durango en este sentido? Yo partiría primero que a nivel nacional y mundial México ocupa de los primeros lugares desgraturalmente en agresión a periodistas. Si no me equivoco, en el año van más de 50 de agresiones, que obviamente ha llevado a la muerte de muchos compañeros periodistas y que desde luego han quedado impunes, que es lo más grave de esto, ¿no? Que se creó una fiscalía especial en la PGR para atención a este tipo de delitos, pero hasta ahorita los resultados hablan de que no ha tenido éxito. Y en el caso concreto de Durango, que ya van cuatro millones en el año, también no deja de ser un punto grave. Desde luego, alguno en el caso de Gómez Palacio, que se cometió aunque trabajaba en torneo, se aclaró, se detuvo a los responsables de parte del ejército, no deja de ser considerada una de las posiciones más riesgosas en este momento por la inseguridad que vive el país. Y por otro lado, pues tienen su obligación de informar de los acontecimientos y este es un problema que esperemos que realmente las autoridades correspondientes pues garanticen el ejercicio de esta profesión, porque no deja de ser inquietante, sobre todo el último hecho aquí en Durango, el compañero Antuna y donde, bueno, pues esperemos que se den resultado las investigaciones que se llevan a cabo tanto por la Procuraduría Estatal como la General de la República. Sí, una situación ahí sin duda alguna muy difícil para el ejercicio, para el ejercicio de esta profesión, de esta actividad, los que están siguiéndonos a través de televisión por cable, están viendo ahorita justamente en la televisión los hechos, las circunstancias en las cuales se dio el momento de levantón de Vladimir Antuna y se ve el vehículo, se ven las autoridades que están vigilando. Y efectivamente, bueno, una situación sumamente difícil para el ejercicio en estos momentos de la profesión de... para cubrir la fuente policiaca ya que existe un hilo muy delgado entre qué hacer y qué no hacer. En qué momento un reportero de... policía que se coloca en una situación de riesgo en un entorno como el que estamos viviendo y que, bueno, transgrede lo que... el margen de seguridad. Esta es una situación difícil. Difícil que tienen permanentemente que estar valorando tanto los directores, los directores de medios de comunicación como el mismo reportero de no ir a hablar de más. y no en términos de esconder información, sino de manejar información que no hay la... no hay la verificación de la veracidad de esta. Entonces, ahí se entra en situación de riesgo. La autorregulación de cada medio, pues, obviamente, la dicta cada medio. Sin embargo, hasta lo recomendable es de que se difunda lo que oficialmente se da a conocer de cada hecho, ¿no? A veces, como es su labor de muchos periodistas, la indagación, la investigación de carácter casi particular, pues, para llevar la primicia en su momento a cada medio resulta muchas veces no tan recomendable y que, de luego, en este momento resulta también con cierto riesgo. Sí, es una situación difícil que ojalá, ojalá realmente no impacte, no impacte en esta actividad tan difícil, tan difícil como es la fuente policiaca. Es una situación, pues, crítica, es una situación difícil que se genera ahí. Y aprovechamos este espacio para mandar un saludo solidario a Gaby Gallegos, quien sin duda, bueno, pues, se encuentra en una situación difícil, en una situación problemática, ya que, bueno, su computadora era su medio de comunicación, y ya tenía...